Y por fin, nueve años novios, y la primera noche juntos, Pepita. Pues, muy buena porque yo no había visto nunca el Espíritu Santo. ¡Ah, qué risa! Es la pura verdad. Oye, yo me fui virgen al altar y no me sabe mal decirlo. Así disfruté más de las que van ya estrenadas. Esto es un aviso a la dirección de la cadena. Yo no llego a final de semana, sí, ¿eh? Por favor, llamad a Gloria que estoy... Eso ha sido de verdad. Me voy a caer como el de la lavadora pa' un lado y...